Una de las preguntas recurrentes, pero que siempre se la tengo que hacer, al menos una vez por año, es para que usted aprenda también, doctor Adalberto Robles, respecto al dolor de pecho, porque una gastritis da, supuestamente, o lo parecido es un síntoma referido, como es el dolor de pecho, pero hay gente que le duele el pecho y es muscular. ¿El corazón duele, Adalberto? El corazón duele. Y es muy buena la pregunta, porque creo que esto ya lo hemos dicho en otros programas en otros años, creo. Hay un concepto, sobre todo en la gente de campo, del interior, que tiene un dolor de pecho y dice, ah, me quedo tranquilo, total, el corazón no duele. Es una gran... es un tema folclórico y eso es algo grave. Primero, porque el corazón duele. La principal manifestación clínica de la enfermedad coronaria y de otras cardiopatías es el dolor de pecho, que tiene características diferenciales y que se llama la angina. La angina es dolor. Y eso tiene impacto importante en la resolución del problema, porque alguien que tiene un... por ejemplo, está haciendo una angina que se está prolongando y en realidad es un infarto, el demorarse en el tiempo está haciendo perder un tiempo hermoso a su músculo cardíaco para salvarlo. Porque nosotros tenemos un tiempo de seis horas para que pueda llegar a un centro de complejidad donde a través de algún procedimiento de revascularización, si se tiene un servicio de hemodinamia, mucho mejor hacerle una angioplastía, abrir la arteria, y si no, por lo menos hacer drogas como la estreptoquina asa o la TPA. Entonces, ese concepto puede jugar en contra, y puede jugar en contra de hacerle perder un tiempo hermoso, de llegar tarde, si es que no se muere, porque en un infarto, uno en un periodo de tiempo, en la primera hora es donde hay más riesgo de muerte, y tener una lesión residual que después le va a traer muchos problemas como insuficiencia cardíaca y todas esas cosas. Vos sabés que hay un gran amigo, el comandante Antonio Horacio, médico, que él siempre decía, preguntaba por teléfono, ¿cuando respira le duele más o le duele menos? ¿Cuando se mueve, cuando deja de respirar le duele más o le duele menos? ¿Se puede diferenciar esto, ya que estamos enseñándole a la gente? Porque uno dice, cuando uno tiene una movilidad o se presiona el pecho y el dolor persiste o se va, quiere decir que no es del corazón. ¿Y está nacido, Alberto? Hay toda una semiografía, que eso lo enseñamos en semiología, que es la semiografía de los síntomas, cómo distinguir los distintos síntomas. Por ejemplo, un dolor de pecho que duele, aumenta al toser o al inspirar, generalmente, o al respirar hondo, tiene más un origen pleurítico, puede ser algún componente en la pleura. El dolor de pecho típico de la enfermedad coronaria es un dolor opresivo en una zona por encima de la tetilla, en una zona amplia, opresivo, que se relaciona con los esfuerzos físicos. O sea, el esfuerzo físico lo agrava, el detener el esfuerzo físico lo mejora, puede calmar con drogas como la nitroglicerina, etc. Esto en el hombre, esto es en el hombre. En la mujer se complica mucho más, porque en la mujer el dolor de pecho es totalmente diferente. O sea, cualquier tipo, o sea, cualquier dolor insignificante hay que tenerlo en cuenta, porque las manifestaciones son totalmente distintas. La mujer está más protegida desde el punto de vista cardiovascular por sus hermanas y demás. ¿Es distinto al hombre? ¿Por qué hay más viudas que viudos? ¿Me lo respondés la próxima vez que estamos juntos? Con mucho gusto. El doctor Alberto Robles, aquí en la pantalla de Para su Salud. La pausa ahora, ya venimos. ¡Gracias por ver el video!